Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Beso tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esa canción que llega, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Y aunque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Se me para la cabeza, me da vuelta el corazón Cuando ves a ruedita, casi pierdo la razón Se me para la cabeza, me da vuelta el corazón Cuando ves a ruedita, casi pierdo la razón A lo igual que la cuaima me da, que para eso digo que la quiero más A lo igual que la cuaima me da, que para eso digo que la adoro más Los lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos hemos de andar Nos cuentas siempre abiertas a querer ser Mis brazos y el corazón para amar Mis brazos siempre abiertos porque espera Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela Que por ti se desespera Que no me hagas más pena Y el corazón me dice que te anhela Que por ti se desespera Que no me hagas más pena Ay mi morena si baila pegado En este abrazo y en este tumbadito Mi morena si baila pegado En este abrazo y en este tumbadito No vas a bailar, no vas a gozar Porque en tu ritmo esa bolsiga lleguito No vas a bailar, no vas a gozar Porque en tu ritmo esa bolsiga lleguito Solo quiero que tu mueves el compás Moviendo la cadera, corremos con soltura Solo quiero que tu mueves el compás Moviendo la cadera, corremos con soltura No lo pudieras Que en toda la gente baile mi tumba Porque en su ritmo caliente Como tú verás Que en toda la gente baile mi tumba Porque en su ritmo caliente Puebla lo pegando Bernández Sabroso Al estilo de ritmo son Y ya lo están bailando Ya lo están bailando Más, Tony Tenés que bailar, mijo Me faltó un poquito el más Tiene tú Es tu vallito Es tu vallito Porque en su ritmo esa bolsiga lleguito Es tu vallito Es tu vallito Porque en su ritmo esa bolsiga lleguito Yo radio lo vengo Me logo Familia la negra También lobe grito Yo radio lo tuyo ¡Váyanla para votar en los pavitos! ¡Váyanla para votar en los pavitos! ¡Salud! ¡Eso es! ¡Buenos días! ¡A ver, que votan los ánimos!